¡Suscríbete al canal! 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 La indiferencia es el antónimo del amor Y vivimos en un mundo donde hay mucha indiferencia Mucho egoísmo Si a mí no me molesta es su problema ¿Conocen esa frase? ¿Qué te importa a vos lo que al otro le pasa? Puede hacer lo que quiere Y así es el mundo hermanos Donde no me importa lo que hagan los demás Si a mí no me afecta Y que el mundo se pudra Esa es la nueva línea Somos como caballos de carrera Con esos No sé cómo es su palabra técnica Los que corren Que tienen esos Que le tapa el costado Oye no pueden mirar el costado Están enfocados en lo suyo Y le importa a hombre Lo que pasa atrás Estamos en un mundo De desamor Uno busca Eso muchas veces Consciente e inconscientemente Pero lastimosamente Ya la Biblia no advertía De esto miles de años atrás Mateo 24.12 Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Un acto de De desamor Por ejemplo Yo entiendo No es tan simple La definición Pero un acto de desamor Por ejemplo Justamente Ya que estamos hablando Del alcoholismo La adicción Es eso ¿Qué te importa? Es mi vida No es tu vida Es también La vida De los que te aman Mi hijo no puede decir Papá Es mi vida ¿Qué te importa? Me importa y mucho Sufro Lloro Me preocupa No es su vida Nomás Es lo que represento No es Yo lo que hago Es mi problema No Es lo que Adolfo representa Adolfo es pastor De más que vencedor Uno de los fundadores Adolfo es el papá De Mateo Andrés y Leonor Adolfo es el esposo De Laura Los hijos de Milo Y Cafi Adolfo es amigo de No soy yo Nomás ¿Qué te importa? No Afecta Y ese acto egoísta De decir A mí que me importa Lo demás Es un desamor No es un amor Verdadero Efesios 6 24 Dice La gracia sea Con todo lo que Los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con amor Inalterable Inalterable Pero no cualquier amor Inalterable Inalterable Significa simplemente Que no cambia Esa es la definición Sencilla Que no cambia Ese amor Es el mismo Siempre Ese es el amor Que Dios tiene por nosotros Siempre Ese es el amor Que Él espera de nosotros Siempre Un amor Inalterable Pablo le escribe esto Justamente a la iglesia De Efesios Esta fue una de las iglesias Que en su tiempo Una de las más Influyente y comprometida En esos tiempos Escúcheme bien Esta fue la última Recomendación prácticamente Que da Pablo A una iglesia Encendida e influyente Como Efesios Así como nosotros Y humildemente Creo que más que vencedor Es una iglesia comprometida Avivada También somos una iglesia Influyente En estos tiempos Así que la recomendación También es para nosotros Que tengamos un amor Inalterable Hacia Cristo Y hacia lo que Dios ama Ahora ¿Cómo amar a Dios? Congregándonos solamente Guardándonos Inclusive en santidad Y testimonio Orando Y teniendo Nuestros devocionales Leyendo la palabra de Dios No solamente así Amar a Jesús Y escúcheme bien Es amar También Lo que Él ama Le voy a un ejemplo Sencillo Uno no puede amar Alguien Sin amar Lo que esa persona Ama Ejemplo Oye Ese es el ejemplo A cada uno hermano No voy a decir quién Un hombre Que tiene hijos Y de repente Queda viudo Y se pone de novio Otra vez con alguien No puede decirle En la nueva novia Y futura esposa Mira yo te amo Profundamente a vos Pero ve dónde Ubicarle a tus hijos Porque yo no pienso Estar con ellos A vos si te amo A ellos no Puedo decir que le ama ¿Por qué? Porque yo amo Lo que mi amado Ama Siempre y cuando Eso sea bueno Y los hijos son buenos Yo no puedo decir Amo a alguien Si no amo Lo que esa persona ama Yo no puedo decir Amo a Cristo Y no amo Lo que ama a Cristo No nos engañemos Debemos amar Lo que esa persona También ama Si decimos amar a Jesús Debemos amar Lo que Dios ama también Y así su gracia Será sobre nosotros La gracia Es un regalo inmerecido Es literalmente La traducción ¿Verdad? Y yo necesito De su gracia Todos los días de mi vida Yo necesito su gracia La Biblia habla Sobre varios tipos De amor también La Biblia habla Por ejemplo En el griego El fileo Que significa Amistad o cariño Es el amor de hermanos Después está el amor Eros Que es el amor apasionado Que sentimos En una relación Pero hay un tercer Tipo de amor Un amor muy importante Un tipo más elevado De amor Que es el amor Ágape Ágape es el tipo De amor que Dios Tiene hacia su hijo Y hacia nosotros Es un amor Sacrificial El amor que vemos En Juan 36 En el centro de la Biblia Juan 36 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida Eterna Una persona que ama Está dispuesto a dar Literalmente la vida Por los que ama Me recuerdo Cuando yo era más chico Y papá Estaba romántico Decíamos nosotros Papá Entre papá y mamá Papá era más Sensiblo Mamá El carácter que quitamos Yo y Emilio Principalmente Es un carácter Más de mamá Somos más pragmáticos Somos un poco más Duros En algún aspecto Pero papá era más Sensiblo Papá nos decía Algunas veces Yo estoy dispuesto A morir por ustedes Nosotros éramos Solteros Jóvenes Ay papá El viejo está Otra vez romántico ¿Verdad? Qué loco Lo que dice Va a morir por nosotros Atenderán Por lo que dice ¿Saben qué? Cuando tuve hijos Le entendí perfectamente Yo te digo En serio Literalmente Y no te miento Estoy dispuesto A morir por mis hijos Yo no concibo Mi vida sin ellos Yo en serio Me pondría En el lugar De ellos Si es que Tendría que escogerse Y había la posibilidad De escogerse Entre una vida A otra Sin dudar Porque si ellos Parten O algo si pasa Yo no sé Cómo voy a vivir Aunque yo entiendo Que el centro En mi vida Es Cristo Pero el amor Que yo tengo Hacia ellos Es sacrificial Sacrificial Es salir Todos los días A laburar Cuando no tenemos Fuerza ni ganas Cuando estamos Emperanzados ¿Por qué? Porque la heladera No se llena sola Ese es un amor Sacrificial El mismo amor Que tuvo Cristo Pero es fácil Amar a nuestros hijos Son nuestros hijos Pero qué tal Si amamos A los que no nos quieren A los que nos persiguen Difaman Nos mienden Ese sí está hablando De un amor superior Y Cristo lo hizo En serio Señor Y por quién fue Contanos Pastor Quién fue Todos ustedes No sé Ah Yo Él nos amó Antes Y si nosotros Hoy estamos A sus pies Es por pura Gracia suya Él puso En nosotros El querer Hacer su espíritu Sándonos Y yo a sus pies Si nosotros Dependiésemos No lo hubiéramos Hecho Él fue Que nos movió Por misericordia Arrepentirnos En la cruz del Calvario Él estaba sufriendo Tanto por amor A vos y a mí Por gente Que no amaba Les cuento una anécdota ¿Conocen la pasión De Mel Gibson La película de Cristo? Que la gente Cuando salía Comentando la historia O la película En la fila Decía Dejase de spoiler Porque contaban Que Cristo murió Jamás leyeron La fila No me importa Dice que Una de las curiosidades De la película Dice que en un momento dado Cuando sale en la parte Donde la cruz cae Y pone la mano De Cristo Del actor En este caso En la cruz Y alguien está golpeando La mano Con los clavos ahí Esa mano Era la de Mel Gibson Él era el productor De la película Él no actuó en la película Él no dirigió la película Estuvo ahí también Como codirector Pero produjo Y él dijo Hice un simbolismo Dice Porque fui yo El que le crucifiqué A él ahí Todos nosotros Fuimos los que Le crucificamos a él Por amor a nosotros Se quedó ahí Ese es el amor Que Dios tuvo Tiene y tendrá Siempre por nosotros Ahora Muchas veces Perdemos el verdadero amor Pero podemos Perder ese amor ¿Cómo lo podemos perder? ¿O cuál es la característica De alguien que está Perdiendo el verdadero amor? Y quiero darles Algunas características Te vamos a leer 4 o 5 nomás Le dije Es como un mini devocional Primero cuando traicionamos Ay pero yo no le traiciono a Dios Le traiciona a Dios Cuando le traiciona a tu esposa Le traiciona a Dios Cuando traiciona a tu marido Le traiciona a Dios Cuando sos infiel Como empleado Funcionario Cuando sos corrupto Le estás traicionando a Dios No piensen que a Dios En el Espíritu de Dios Está Vamos a mirar De manera pragmática Efesios 5.33 Dice En todo caso Cada uno de ustedes Ame también a su esposa Como a sí mismo Y que la esposa respete Ame a su esposo Proverbios 3.29 Dice No intentes mal Contra tu prójimo Que habita confiado Junto a ti Una persona que ama No traiciona Y si lo hiciste Arrepentite Y eso vamos a llegar enseguida Hay oportunidad Para todos los pecadores Para todos Otra característica Cuando No buscamos su presencia Ni disfrutamos de ella Hay algo Algo está mal Ahí en tu amor ¿Cómo podemos decir Que la amamos a alguien Si no queremos estar Con ese alguien Es muy incoherente Ay mi amor No sé cómo te extraño Ya sabe Por teléfono Y vení para saludarme No, no Hoy tengo que jugar fútbol Con un muchacho Pero hace dos semanas No nos vemos Y viste No tengo tiempo Pero si vivimos al lado Somos vecinos Ah pero ya ves Pero te extraño No sabes cómo quiero Estar contigo ¿Vos le crees? Mi amor Te quiero presentar Mis padres No dejándome así Pero yo te amo No quiere pasar tiempo contigo No quiere estar con los tuyos No te ama No pero tengo vergüenza Y el amor ¿Acaso quieren superar Todo tipo de obstáculos? Nosotros decimos Amarla a Dios Pero no queremos Durar cinco minutos Decimos amarla a Dios Y hay veces Días enteras Que no leemos su palabra Ni estudiamos ella Me parece un milagro Y le agradezco Y gloria al Señor Que hoy haya tanta gente Un viernes con frío Porque el paraguayo Odia el frío El frío Y la lluvia Mortal Nosotros decimos Ya una estadística Más que bien Sobre cuándos son los días Que más gente falta En la iglesia Cuando hace frío Pero el frío Nuestro No es el frío Alaska No Acá hace 18 grados 19 grados Y ya salimos todos Con mate Poncho y gorra Hoy está helando Para Paraguay Y hay gente Gloria a Dios Es que es demasiado cómodo En la tele ¿Verdad? Demasió bien Salen las transmisiones Excelente HD Mi amor Imagínate una relación No viajó otra vez Mi amor Yo te amo tanto Y vení Vamos a vernos Y vamos Vamos a hacer Una videollamada Como la calidad Del internet Y la imagen Es brutal Es lo mismo Una videollamada No es verdad Pero nosotros Queremos hacer Videollamada Con la iglesia Le buscamos En familia A Dios Queremos Queremos estar En su presencia Habitar en ella ¿Y saben Por qué muchas veces No nos gusta Habitar en su presencia? Porque realmente Nunca la conocimos Si la conocemos No vamos a querer Salir de ella Eso pasó Con los apóstoles Otra característica Cuando no tenemos Le llamas Le llamas a tu prójimo ¿Viste que es Nos amemos Parafraseando? Si no le llamas a esa persona La que le ve Está al lado tuyo Ay pastor No hacer con los demás No hacer con los demás Lo que no me gustaría Te enseñó eso ¿Te dieron en esta mejilla? Si Tiene una explicación Más profunda Teológica Pero vamos a ver Lo pragmático Si dale la otra Y después van a salir La pregunta ¿Cuándo hay que darle La otra mejilla? Ya vamos a hablar En consejería ¿Sí? Ahora no puedo Juan 4.20 dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso No digo yo Lean sus versiones Primera Juan 4.20 Pues el que no ama A su hermano ¿A quién ha visto? ¿Se acuerdan Lo que le dije? ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Súper lógico Amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Jesús lo dijo Es contundente No lo digo yo Otro Cuando perdemos La conciencia Del pecado Cuando ya no nos duele Pecar Cuando ya no nos Contrita la conciencia Del corazón Pecar Cuando uno ya pierde Esa sensibilidad Del pecado De lo bueno De lo malo Cuando ya no sabe Lo que está bien Lo que está mal Algo pasó ahí Algo se quebró Tu corazón No está más conectado Con lo que decís Amar Ni con Dios Uno que ama Tiene Comunión Con los que ama Y al tener Esa comunión Sabe Que lo que Esa persona Le gusta o no El pecado Nos aleja De Dios Nos aleja Del amado Eso ya lo sabemos Hay gente que dice Yo le amo a Dios Pero este pecado No puedo dejar ¿En serio Le ama a Dios? ¿O vos crees Que le ama a Dios? Eso es otra cosa ¿En serio Le aman a Dios? A mi manera Una vez El pastor Le explicó Los tres dioses Enseñamos más Que se ve Los tres dioses Dios comía rápida Hoy ha sido McDonald's Como quieran llamarle Dios no Algina Hoy Uprofeno También como quieran llamarle Y el Dios verdadero Y Dios comía rápida O McDonald's Con ketchup Sin ketchup Con tomate Sin tomate Gaseo salai O sea Le querés acomodar A Dios a tu gusto Y no va a ser así Ay que lindo Lo que dice Le voy a Ya se rompiste Y continúa Leendo No Después está El Dios no Algina O Dios Aspirina Como usted Cada vez que Tiene un problema Está firme en la iglesia Cada vez que Te duele la cabeza Toma una aspirina Cada vez que Tiene un problema Te va a la aspirina Dios Señor Sálvame Ayúdame Dios te ayuda Y desapareciste Hasta el siguiente problema Y despierta El Dios verdadero El verdadero Dios No es que Dios se acomoda A vos Vos tenés que Acomodarte a Él No es que Le buscas Cuando te duele la cabeza Nomás En todo tiempo En lo bueno Y lo malo Él es tu Dios Nosotros Explicamos Esa oración Señor te acepto Como mi Señor Salvador Es romántico Pero no Es así Primero punto Nosotros no le podemos Aceptar a Cristo Él no aceptó A nosotros Somos Aceptos Él te aceptó A vos No fuiste A vos Ay bueno Me voy Vine porque me insistieron Ay ya poina Andate otra vez Dios te trajo De su mano Porque te ama Él te aceptó A vos Él te dijo Te quiero una oportunidad Quiero salvar tu alma Primero que nada Después vamos a ver el resto Pero primero es tu alma Vamos a asegurar Tu eternidad Después vamos a hablar De todo lo demás No vos no venís Para que Dios te dé un auto Para que te salga Una adjudicación De una casa Vos no venís Para que te quite algún vicio No vos venís Porque pecaste Porque te vas a arrepentir Porque tu alma Está perdida Después vamos a ver el resto ¿Entienden hermano? Cuando pierdes la pasión Por tu familia Y las cosas que Dios Te dio Algo está pasando Con el amor Hacia Él Y así podemos ir Enumerando más características Pero creo que ya es suficiente Con eso Ahora ¿Qué es el amor? No estoy ahí terminando Me quedan cinco minutos Para terminar antes Inclusive Hay dos partes Donde la Biblia Bueno más Pero dos Donde quiero tocar ahora Donde la Biblia define también ¿Qué es el amor? En 1 Corintios 13 Vamos a 1 Corintios 13 Yo una vez leía Así quiero volver a leerle con ustedes Vamos a leer 1 Corintios 13 Del 1 al 8 La preeminencia del amor Es así 1 Corintios 13 1 Si yo hablase lenguas humanas Y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese profecía Entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer A todos los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor El amor no se goza De la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca deja De ser Increíble Era, espectacular Anoten esa característica Así describe la Biblia Que es el amor Ahora Pero si profundizamos Un poquito más En que es el amor Encontramos una definición Más profunda Y contundente Inclusive Y vamos a 1ª de Juan 4.8 La primera parte nomás 1ª de Juan 4.8 Quiero que se vaya A subir un grupo de amor Dice 1ª de Juan 4.8 El que no ama No ha conocido a Dios ¿Por qué? Porque Dios Es amor Entonces pastor Dice en la Biblia Que Dios es amor Pero sin embargo En 1ª de Juan 4.8 Se describe Que el amor Se contradice No, no se contradice Dios es amor Ahora vamos a leer poco Con este concepto No es teológico Nada de eso Pero miren esto Yo ya les dije una vez Y lo voy a hablar Primero a Corintios 13 Pero en vez de amor Vamos a cambiar La palabra por Dios ¿Qué le parece? Vamos a la palabra Dios En vez de donde dice amor Ya que Dios es amor ¿Sí o no? Sinónimo La preeminencia de Dios Si yo hablase lenguas humanas Y angelicanas Y no tengo a Dios Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Entendiese todos los misterios Y todas las ciencias Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo a Dios Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para darle comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo a Dios De nada me sirve Dios es sufrido Es benigno Dios no tiene envidia Dios no es actancioso Dios no se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza en la injusticia Más se goza de la verdad Dios todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Dios nunca deja de ser ¿Se contradijo la Biblia? Dios es amor ¿De amar a Dios? Amar lo que Dios ama Amar su presencia Aborrecer el pecado Buscale ¿Es fácil? No, no es fácil ¿Se puede? Sí, se puede Vas a ir creando un hábito en vos Vas a ir buscando de él Amar lo que Dios ama Dios ama a tu esposa Sí, amale Dios ama a tu hijo Sí, amale Dios a tu marido Sí, amale Detrás del amor que hay Perdón Sacrificio Esfuerzo Renuncias No a cosas buenas A cosas malas Compromiso No a cosas malas A cosas buenas Vale la pena Amar verdaderamente hermanos Este mensaje era más largo Pero hasta ahí vamos a llegar Yo quiero que hoy nosotros Nos comprometamos A amar verdaderamente A Dios Y a todo lo que Dios ama Y también A aborrecer Todo aquello Que a nuestro amado No le agrada Vamos a salir Vamos a meter la pata Seguramente Claro Pero ¿Saben qué? Empecemos con una decisión Empecemos a caminar Tengamos sensibilidad todavía De que lo que estamos haciendo Muchas veces mal Está mal Y tenemos que dejar de hacerlo Porque a nuestro amado No le agrada Yo quiero orar ahora contigo Quiero que Agachen sus cabezas Vamos a orar un ratito Cuando yo termine de orar Vamos a Presentarle al pastor Para que el de su chale Inmediatamente Si alguien y al baño Un rato vaya No se pierde Si alguien tiene que retirar Lastimosamente Se puede retirar Pero si alguien Que quedarse Que se quede Y aproveche Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Hay una forma de amarte Señor Arrepentirme De lo que no te agrada Señor Te pido en el nombre de Jesús Perdón Señor Me arrepiento de mis pecados Señor Me arrepiento de haberte ofendido Me arrepiento de haber dañado El corazón de la gente que amo En mi ignorancia Señor Y te pido ayuda Padre Santo Ayúdame a amarte de manera verdadera Ayúdame a amar a las personas Que volcaste sus corazones Hacia mi también Señor Ayúdame a aborrecer el pecado A buscar no practicarlo más Sino que cada día Buscar la santidad Y testimonio para tu gloria Para tu honra Señor Ayúdame Señor Yo sé que no es fácil Pero yo no le estoy pidiendo A cualquiera Ayúdate Estoy pidiendo a ti Tú eres Dios Tu Espíritu Santo Que me guía a toda verdad Me lleve Señor A tener convicción de pecado Me lleve a arrepentirme Padre en el nombre de Jesús Te lo pido Y te agradezco por todo Señor Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén